Remixeando, DJ Lore, POMBAX Sentiré tenerte conmigo en cada momento Y estaré a tu lado para amarte Sentiré tenerte conmigo en cada momento Y estaré a tu lado para amarte Quisiera despertarme y aisladito a tuyo y una vez más Y al ratito contigo en cada despertar Y ver la luz del sol en mi reflejar Quisiera demostrarte lo mucho que te quiero y una vez más Chusurarte al oído en cada despertar Tu corazón es mío y un día más Otra vez, despierto y estás a mi lado Otra vez, maldito y enamorado Y pensar que mejor estar callado Y mirar que tus ojos se han cerrado Sentiré tenerte conmigo en cada momento Y estaré a tu lado para amarte Sentiré tenerte conmigo en cada momento Y estaré a tu lado para amarte Quisiera despertarme y aisladito a tuyo y una vez más Y al ratito contigo en cada despertar Y ver la luz del sol en mi reflejar Quisiera demostrarte lo mucho que te quiero y una vez más Chusurarte al oído en cada despertar Quisiera despertarme y aisladito a tuyo y una vez más Y al ratito contigo en cada despertar Y ver la luz del sol en mi reflejar Quisiera demostrarte lo mucho que te quiero y una vez más Chusurarte al oído en cada despertar Tu corazón es mío y me llama ¡Gracias por ver el sol en cada despertar ¡Gracias por ver el sol en cada despertar!